Un saludo aquí desde Palm Springs, California, en el desierto de California. Un saludo aquí desde el mar. Vamos a ver Ahí está el aeroporto de Pond Spring, Anthony Vamos a ver Ahí está el aeroporto de Pond Spring Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver